Bueno, de todo, quiero agradecerles a quienes nos han invitado, Mercedes, fundamentalmente, porque es con quien más me conecté y quien me escribió con la propuesta de venir acá a compartir este espacio con ustedes y con Francisco, lo cual me es muy grande. Bueno, la otra cuestión, antes de entrar en el tema específico que quiero manifestar, es que es fundamental que cuando trabajamos como psicólogos y psicólogas y cuando trabajamos en el campo de la salud, de contextual esto en un pensamiento político y entender que todo lo que hacemos en ese campo tiene sentido y color político. Si uno esto no lo hace consciente, es como empezar a caminar sin saber a dónde uno se dirige y cuando eso uno lo hace, en general termina en otra parte. Si yo no sé hacia dónde voy, lo más posible es que llegue a donde nunca quise o pensé llegar. Yo tengo que ajustarme, yo tengo un gen importante de mono maromero y me voy por las ramas y el tiempo se va a la par mía. Entonces tengo que ajustarme para que terminemos en horario. Bueno, yo voy a hablar de tres cuestiones. Voy a hablar de, muy rápidamente, del paradigma con el cual trabajamos. Y eso se vincula con el paradigma con el cual nos formó la universidad. Y digo, nos formó porque cuando entra una persona prácticamente adolescente o cercano a terminar la adolescencia, la universidad, no decide su formación. Y menos con una tradición tan fuerte en el Río de la Plata y más allá también, de una educación bancaria, autoritaria, que reduce al estudiante y la estudiante a algo pasivo. Vacío, que los docentes van a cargar con sabiduría. Entonces, esa educación que va desde el jardín maternal hasta el final de la universidad, no es precisamente, no me pasen las cosas antes de que yo las pase. Porque si nos distrae. Esa educación que transforma en personas tan pasivas a los estudiantes, nos lleva a poder decir que la universidad nos forma, porque no nos da lugar en una cosa interactiva, no existe la interactividad en la formación universitaria, no nos da la posibilidad de que nosotros influyamos en cómo estamos siendo formados y por lo tanto, digamos, nos hemos formado, no, nos han formado. Desgraciadamente, las universidades siguen en el medioevo, no ha entrado en la universidad occidental el paradigma sistémico que surge como revolución epistemológica, como revolución científica, hacia el final del primer tercio del siglo XX. Y seguimos con la cuestión del paradigma mecanicista lintoniano y la cuestión cartesiana de el alma y el cuerpo, o el psiquismo y el cuerpo. Es muy posible que cuando uno se pone a hablar de lo que está haciendo, de lo que uno querría hacer, de cómo uno piensa que deben ser las cosas, se filtran cuestiones que tienen que ver con otro paradigma. Entonces nosotros estamos trabajando con un paradigma disfuncional a la problemática que afrontamos y a la intencionalidad de aportar a la solución de los problemas. Y ese es un tema serio, porque cuando entramos a trabajar como psicólogos y psicólogas en la política, en general las políticas públicas tienen, en sus objetivos responden al paradigma que debería haber sido aquel con que nos formaron. Se pone en marcha la política pública y nosotros como efectores vamos con el paradigma que no nos debieron formar y que nada tiene que ver con los objetivos de la política pública y cuando uno ve ese esquema paradigma de objetivo de la política, paradigma de acción del efector o de los efectores y no coincide, son paradigmas contrapuestos, uno puede vaticinar el fracaso absoluto de la política pública en cuestión. O sea, que es algo así como la universidad pública forma profesionales para que la política pública fracase, lo cual es un sinsentido, pero muy difícil de cambiar, porque la universidad pública no forma para lo que la sociedad necesita, sino que forma para lo que el mercado necesita, para lo que quieren los sustituadores del mercado. Yo coincido de modo absoluto con los gobiernos progresistas de nuestra región y pienso mi profesión y mi quehacer y lo que yo estoy hablando y lo que hablaré lo más breve posible, yo lo pongo en relación a lo que esos proyectos políticos están necesitando como aporte de nuestra profesión. Por supuesto que pensaremos de modos muy distintos respecto a los gobiernos, pero honesto, yo no hago militancia de partidos políticos, pero yo sí milito en un proyecto de sociedad. Y mi proyecto coincide con el proyecto que hoy están llevando adelante los gobiernos progresistas de nuestra región. Fundamentalmente Bolivia, Ecuador y Venezuela. Uruguay, Argentina y Brasil, con matices bastante diferentes, pero todos están en el mismo camino. Y sabemos que están en el mismo camino porque molestan mucho a la OTAN. Porque ya no hay que hablar de Norteamérica, dejemos no de ingenuidades, hay que hablar de estructuras militares, son países militarizados, y son estructuras que engloban a varios países a la vez. Por supuesto, Estados Unidos es la locomotora de ese tren, pero ahí va enganchado Inglaterra, Francia, Alemania, etc. Yo entonces voy a hablar de tres cuestiones. Los paradigmas que ya les dije. Voy a hablar de la definición de salud. No podemos ponernos a trabajar en salud sin tener una definición explícita y ayornada. No podemos basarnos en la definición de la ONS del año 48. Pasó mucho tiempo. Entonces tenemos que decirnos a nosotros mismos, bueno, sobre qué definición me pago yo para actuar en salud. Tal paradigma, pero está la definición. Por supuesto que va a haber una correlación entre paradigma de formación y definición que pongo en práctica o hacia la cual trabajo. Y en tercer lugar voy a hablar de algo que no se habla en psicología y que en el campo de otras disciplinas de ciencias de la salud a lo mejor no se habla explícitamente porque se da, por hecho, nadie va a discutir la cuestión de la correlación entre la complejidad de las tecnologías y los marcos teóricos que las orientan y los niveles de complejidad del sistema de servicios de salud. O sea, a ningún profesional de la medicina se le va a ocurrir instalar un tomógrafo computado en una salita o un policlínico, como ustedes le llaman, a las unidades del primer nivel de atención. Menos se le va a ocurrir montar un quirófano para intervenciones cardiovasculares de altísima complejidad en el primer nivel de atención. Pero los psicólogos sí hacemos eso. Y yo creo que hay que poner el tema sobre la mesa. porque cuando uno mete una tecnología en un nivel que no corresponde, hace daño. Es ineficaz, ineficiente y hace daño. Entonces, vamos a empezar a ver esta cuestión de los paradigmas. Ahí tienen ustedes en color ladrillo o algo así, más o menos, y en color verde los dos paradigmas. El de color ladrillo es el paradigma individual restrictivo, es el paradigma que la ciencia demuestra que está perimido. ¿Por qué se mantiene? Me dirán ustedes. Porque ese es el que forman las universidades a todas las profesiones de la salud. Y uno preguntará, ¿pero por qué? Entonces, eso tiene vigencia. Y la cuestión es muy simple. Ese paradigma es el único que permite montar un mercado de la enfermedad. El otro paradigma, que es el paradigma social expansivo, no se puede montar un mercado. La salud no reditúa. O sea, yo necesito estar centrado en la enfermedad, necesito una formación monodisciplinar, a lo más bidisciplinar. Necesito profesionales autócratas, no autoritarios, autócratas. O sea, busco información, pero luego soy yo el que decide quién está enfermo, quién no está enfermo, qué hay que hacer con él. O sea, eso nos lleva, por ejemplo, a que si llega al servicio una persona que dice concurrir porque le han hecho mal de ojo, nosotros lo mandamos de vuelta. ¿Por qué? Porque al ser autócratas, nos damos vuelta, pensamos, buscamos en el DCM 4 o 5, en el ICD 10, mal de ojo no está, en los libros que hemos leído tampoco, en nuestras ideas tampoco, pues no existe el mal de ojo. Y allá, ahora esas personas pueden salir del lugar y si en un hombre, pongamos por caso, vamos a matar un hombre y no una mujer, para no hacer violencia de género, sale el hombre, de 40 o 50 años, que nunca le pasó nada, pero va encimismado por donde va a aparecer el daño y lo pisa un auto y muere, lo mató el mal de ojo. ¿Yo qué tengo que hacer si por el contrario estoy formado en el otro paradigma, en el paradigma verde, estoy pegando a la... formado en ese paradigma, yo esa persona sé que está con un problema, que su salud está en riesgo, que está en fuerte estresa y le tengo que dar contención, y le doy contención, y si no soy médico, lo derivo a un médico que a lo mejor le dé un ansiolítico, y si soy profesional de un lugar donde el mal de ojos es una creencia aceptada, habré buscado en la comunidad un buen curador de mal de ojos para derribarle el caso de profesional a profesional y ponerlo a él, a ese curador popular, como el profesional de cabecera, o sea, el que le va a dar el alta. Y hasta que él no diga que ya está resuelto el problema, yo como profesional del sistema de servicios de salud, seguiré dándole contención para evitar el sufrimiento y para evitar daños consecuentes o asociados. Esta cuestión de estos dos paradigmas también nos lleva a tener que pensar que cuando nos forman en el paradigma color ladrillo, nosotros promovemos la enfermedad, nosotros gestionamos la enfermedad, cuando estamos formados en el paradigma verde, nosotros promovemos salud y gestionamos salud positiva. No quiero que se confunda, por favor, y creo que Francisco, en realidad nunca le he dicho Francisco, él se llama, él se llama Paquitín. Coincidirá con lo que voy a decir, cuando nosotros hablamos de salud positiva y gestión de salud positiva, no estamos hablando de psicología positiva, no digo que estemos en contra ni nada, digo que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Acá en esta, esto yo lo dejo acá, o sea que ustedes, si quieren después lo reparten. Acá en la parte gris están las subdimensiones de cuatro grandes dimensiones que uno puede tomar en cuenta para encontrar cómo se configuran los paradigmas de las concepciones y prácticas en salud. Las dimensiones son el contenido del saber, las cuestiones valorativas, la axiológica, cuestiones operativas y las cuestiones que tienen que ver con la actitud del efector frente a la consulta o a la demanda. Y hay unos cuantos ejemplos, los seis primeros, las seis primeras hileras tienen que ver con la primera de esas dimensiones, estas son las subdimensiones. Estructura del saber, objeto del saber, eje teórico, teórico técnico, etcétera, etcétera. Después lo pueden leer en detalle y es sencillo para entender. Ahora, pasemos a cuestión de la definición. Como bien dijo Paquitín, en el paradigma color ladrillo, la salud es la ausencia de enfermedad. Y ahí nos quedamos. En el paradigma social expansivo, el de la columna verde, es más compleja la cosa. Entonces, esta es una definición que fuimos, que está en núcleo de aquella famosa definición que fue un salto cualitativo fundamental porque en el año 48 en la constitución de la ONS se define por primera vez en el mundo la salud desde un punto de vista positivo. La salud, por supuesto, es una definición histórica con montones de críticas que le podemos hacer hoy, pero las cosas hay que valorarlas en su contexto histórico. En aquel momento fue un salto enorme que se dio hacia adelante. Definir la salud en positivo como estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo ausencia de enfermedad. Ese núcleo está acá pero han pasado 60 años o algo así y no se puede seguir con esa definición. Esta es la definición que se fue construyendo en la cátedra 1 de salud pública salud mental donde yo entré como profesor titular en 1986 y fuimos trabajando y fue evolucionando esta definición esta es la que hoy tiene vigencia y que dice la salud es un proceso extremadamente complejo del cual depende el desempeño de las personas en el vivir cotidiano con un relativo bienestar físico, psíquico, espiritual, social y ambiental el máximo posible en cada momento histórico y circunstancias sociocultural determinadas. debiéndose tener en cuenta que dicha situación es producto de la interacción permanente y recíprocamente transformadora entre las personas y sus ambientes comprendiendo que todos estos componentes integran a su vez el complejo sistema de la trama de la vida. En esta definición persona persona es una entidad bio, psico, espíritu, socioambiental y ambiente es una entidad psico, sociocultural, biofísico, química y económico-política. No podemos dejar remeter lo económico-político dentro de la definición de salud. ¿Qué nos pasó? Ah. No voy a darle relleno de impulsivo para que quede bien amalgamado. Pego el salto. Y se refiere al concepto de espíritu. Yo no me estoy refiriendo a nada religioso. Estoy refiriendo a que los religiosos pueden eventualmente ser espiritual. No creo que todo lo que está en el Vaticano sea un espiritual de ahí. entonces tengo acá algunas anotaciones que inclusive las fui haciendo y agregándolas con el paso del tiempo a medida que pensaba nuevas cosas o encontraba nuevas cosas. Esto de incluir lo espiritual que motivó mucha discusión en la cátedra porque además lo incluir después de estar ya como consulto sea no estar al frente de la cátedra que está Martín de Lely que fue alumno en el año 86. Considero que lo espiritual es lo que surge en el ámbito humano por el contacto entre el psiquismo y la cultura y el interrogante de por qué vivimos. Ese es un interrogante central en la vida aunque no nos lo hayamos formado formulado. Nosotros por eso yo creo que la aparición de la especie humana es un accidente un error del sistema de la vida porque generar un ser humano un ser viviente con conciencia de que va a morir indefectiblemente y que a su vez va a procrear hijos e hijas que sabe uno al procrear las que van a morir y que los va a poner uno en la situación de vivenciar la muerte del padre y de la madre es bastante jodido. Pero bueno es así. Después encontré de Novalis ese gran uno de los principales iniciadores también de lo que se conoció como el romanticismo en el caso de Novalis era alemán Georg von Haberberg decía que el espíritu reside allí donde el mundo interior y el mundo exterior entran en contacto una expresión un tanto poética pero muy valiosa. Y luego encontré mucho más acá de un filósofo francés Pierre Leyen eso que está escrito en Bastardilla en esta cinta textual del libro de él que se llama La fábrica del hombre occidental dice Leyen pero no basta con producir carne humana para que ella viva al hombre le hace falta una razón para vivir en nombre de qué puede vivir o sea por qué vivimos sí por qué no está en manos de ninguna sociedad de enterrar el por qué el romántico alemán Kai Kerner hablaba del gran dolor confuso el dolor de haber nacido y de tener que morir en Edward Zay autor que le recomiendo que fue el que armó la orquesta binacional israelí palestina que ahora estuvo en Buenos Aires Baren Boy fue quien la fundó la fundó con Edward Zay que no era músico si era un melómano un hombre muy amante de la música pero era un hombre que venía de las letras y que escribió una obra extraordinaria que le recomiendo porque yo creo que hacia el final de la lectura es un libro grande y difícil de leer al final de la lectura de golpe uno toma conciencia hace insight del concepto de imperialismo en la trama más profunda e interna en cada uno de nosotros el libro se llama Cultura e Imperialismo y ahí Edward Zay dice o hace una observación cargada de comprensión cabal de la noción del espíritu porque lo caracteriza como una realidad estética moral histórica y eventualmente religiosa el tema del espíritu que uno puede pensarlo en vinculación a las bellas artes a la literatura aunque no todo lo de las bellas artes es espiritual pero no cabe duda que esa es una manifestación del espíritu pero el espíritu también está presente en todo lo que tiene que ver con la solidaridad humana con el reconocimiento con las expresiones del afecto por lo menos las expresiones positivas y el espíritu está íntimamente vinculado con el proceso de salud está en el centro mismo de lo que investiga la psicoinmuno neuroendocrinología acá bueno como bien señala Sainz puede eventualmente implicar lo religioso por supuesto que no todo lo vinculado con la religión y también marca que lo espiritual es estético y conviene remarcar que no todo lo estético es manifestación del espíritu cuando los los criminales de guerra nazis muy afectos a la música bagneriana escuchaban las obras de Wagner no creo que pusieran en juego el espíritu seguro que lo espiritual es totalmente moral e histórico siempre pero es necesario remarcar que lo espiritual es esencialmente una cuestión de vínculos humanos promotores de la vida la ética es esencialmente una cuestión biológica lo que promueve la vida en la biosfera es ético lo que la obstaculiza es inmoral epa que yo no lo pasé ahí discúlpenme que no coordino esto y esto y ahora toco esto nomás el potencial de salud positiva porque cuando recién Paquitín que habló de lo macro tocó el tema de enfermedad y salud me lleva a mí a tener que mencionar o hacer subrayar que el aporte fundamental de la psicología hoy y siempre tal vez pero hoy está más en condiciones por los avances científicos las neurociencias infinidad de cosas el aporte fundamental de la psicología no es al campo de la enfermedad ahí si está o no la psicología tiene poca importancia porque lo que la psicología aporta al campo de la enfermedad lo aporta también la medicina cuando está el médico formado adecuadamente piensa que todo el psicoanálisis ha sido desarrollado siempre por médicos hablo de las figuras fundantes y de las figuras que han dirigido siempre las organizaciones psicoanalíticas siempre han sido médicos por ahí hay una excepción pero súper excepcional como Melanie Klein están también otras profesiones que aportan al campo de la salud ahora si vamos al campo de la enfermedad pero si vamos al campo de la salud de la salud salud desde la mirada científica hay dos profesiones que aportan lo fundamental y esas son la antropología y la psicología porque son las dos profesiones que desde la ciencia hablan del factor humano y configuran el factor humano entonces aun cuando nos manejemos en el campo de la enfermedad es fundamental tener en cuenta el potencial de salud positiva que tiene aún una persona en situación de agonía toda persona por dañada o enferma que pueda estar posee el mayor o menor medida un potencial de salud o sea la capacidad y condiciones personales necesarias para activar procesos de reestructuración del proceso vital más aún si estas reestructuraciones implican a la comunidad en la que reside pareciera que la vía de mayor eficacia para activar ese potencial de salud radica en el espíritu tal es lo que muestran las experiencias comunitarias en que se han desarrollado proyectos o acciones que implicaron propuestas musicales literarias escritura o lectura de expresión corporal y teatro plástica pintura dibujo escultura experiencias que le dieron sentido a la vida de la gente implicada sus familias y su comunidad inclusive yo no soy no soy en absoluto creyente nada más allá de lo tangible y directamente visible por nosotros no tengo ninguna creencia religiosa pero me explico los milagros de cura o las curas milagrosas por ejemplo en la gruta de Lourdes aquellas curas que eran observadas por médicos de todas las religiones y algún médico ateo o agnóstico y que llevó a algunos de esos médicos muy famosos a convertirse al catolicismo curas imposibles de implicar por ninguna vía yo creo que la implicación hoy está a través del espíritu lo explica la psicoimmunoneuro de crinología y tiene que ver con la activación de ese potencial de salud a través de la fe religiosa en el sentido espiritual del término bien ahora paso si me pasa el otro ahora paso a si quieren hacer alguna pregunta con respecto a esto que hemos hablado porque ahora voy a pasar probático después de ustedes lo juntan voy a pasar al tema de gestión de salud si quieren de salud mental y niveles de complejidad seguimos bien ahí está ahí está ahí dice gestión de salud mental y niveles de complejidad entonces entonces ese es el otro ahora está bien ese es gracias bueno lo primero cuando nos paramos en un lugar en una comunidad con nuestra profesión en acción lo primero que hay que pensar es que la persona consultante es un sujeto del derecho no está a nuestro servicio nosotros estamos al servicio de él cuando un titular de un derecho subjetivo esto es jurídico esto que voy a leer cuando un titular de un derecho subjetivo posición frente a otro relación entre ambos el segundo sujeto solo podrá actuar como única posibilidad ajustada a derecho satisfaciendo dicho derecho cualquier hipótesis de no satisfacción será ilegítima no sé acá en Uruguay pero le puedo asegurar que en Argentina es así cuando uno va a las poblaciones que son parte de áreas programáticas de centros periféricos del sistema de servicios de salud servicios o unidades en las cuales uno escucha los equipos de psicología que la gente no tiene adhesión al tratamiento que no se puede trabajar con esta gente cuando uno va a hablar con la población lo que la población dice es que dejan de ir porque sienten que la doctora o el doctor no quiere tener trato con ellos esto les podría contar decenas y decenas de anécdotas y donde yo lo he hablado en Buenos Aires y en otras provincias acabo de estar en Catamarca y mientras yo decía esto que les voy a decir a ustedes todos se miraban y decían eso pasa la respuesta es que por ejemplo les cuento un caso concreto de San Isidro de un centro de salud primero la gente no quiere hablar mal del profesional entonces dice no que yo no tenía tiempo pero cuando uno establece el rapor y logra que le cuenten dice no mire yo dejé de ir porque la doctora no quería hablar conmigo pero no le dio turno si, si me dio turno yo llego la saludo me saluda me siento le hago preguntas y no me contesta nada no me habla más entonces cuando yo fui a hablar con el equipo eran seis no, dice yo pongo en marcha el dispositivo psicoanalítico y si no genera una producción interpretable yo guardo silencio le digo ese dispositivo me parece perfecto para tu consultorio privado pero acá estás en un sistema público y te debes a la gente y la gente se tiene que ir con la sensación plena de que vos querés hablar con él que estás dándole contención que entrás en empatía y que realmente te podés conectar con ella no, pero yo el dispositivo no me sale entonces tiene que salir de la institución y se fue el equipo entero por supuesto eso llevó a que una institución de Buenos Aires se levantara indignada contra esta cuestión de poner estos criterios en juego en el sistema público de salud el sistema público de salud no puede tener colas el sistema público de salud no puede dar altas institucionales o sea usted necesita más tiempo de tratamiento pero hay cola entonces no lo vamos a tratar más mucho menos puede aprovechar eso cuando la persona insiste para derivárselo a su consultorio privado esto impactó todos los días en Argentina la psicopatología es poseedora de diversos marcos teóricos rigurosamente fundamentados y de cada uno de ellos se derivan diversas estrategias y técnicas de acción la sociedad tiene el derecho humano de contar con todos ellos a su disposición en manos de profesionales sólida y diferencialmente formados en cada uno de ellos y sus derivaciones técnico estratégicas por otra parte la universidad pública está obligada por un elemental respecto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas a ofrecerle con seriedad esos marcos teóricos y sus derivaciones está obligada y amerita una denuncia por violación a los derechos humanos la universidad que obliga a los alumnos a mirar la psicología por una rendija y negar el resto de una profesión tan amplia tan compleja y la sociedad tiene derecho de que la universidad pública forme psicólogos y psicólogas integrales ese es un problema serio que está llevándonos en la Argentina a una bastante inmediata denuncia concreta en la Secretaría de Derechos Humanos y en la Justicia por violación de los tres derechos humanos en darle a los alumnos el acceso al conocimiento de la disciplina en toda su amplitud para que puedan elegir dónde en qué y cómo trabajar y con qué negarle a la sociedad el aporte de la psicología en toda su amplitud y someter a la clase obrera y a la clase media pauperizada a que no tenga a dónde recurrir para resolver eficaz y eficientemente su problema de sufrimiento mental la hegemonía psicoanalítica en Argentina está violando los derechos humanos hace más de 50 años está dejando a la clase obrera sin solución a su sufrimiento y a la clase media pauperizada que es la clientela del sistema público de servicios de salud la salud pública es pragmática cuando el doctor Haftan Mahler tal vez el último gran secretario o gran director general de la OMS nombró al doctor Lambeau psiquiatra africano de raza negra como director de salud mental Lambeau en su discurso de asunción dijo que los problemas de salud mental de la África eran insolubles sin la participación directa y activa de los brujos y dijo la palabra brujo nos dijo popular o sea la salud pública es pragmática si la ciencia me da una respuesta la uso si no me la está dando o no tengo a mano la ciencia que la da busco cualquier cosa pero la persona tiene que irse con el problema solucionado ese es un mandato moral ahí están los niveles cómo se distribuye la demanda en general por salud un 0.5% en el vértice superior es el tercer nivel de complejidad de atención y complejidad ese nivel de alta complejidad atiende aproximadamente el 0.5% de la demanda un 4.5% lo atiende el segundo nivel de complejidad el hospital el hospital común un hospital del tercer nivel de complejidad por ejemplo en el caso de Argentina cabra para pediatría el 95% restante va al primer nivel de atención y complejidad tengan en cuenta que buena parte o no buena una parte importante que recibe mucha gente del segundo nivel de complejidad en realidad es del primer nivel el consultorio externo del hospital es un error del hospital porque en realidad ahí se atiende demanda del primer nivel entonces ¿qué es lo que yo debo las modalidades operativas y la distribución de marcos teóricos psicopatológicos tecnologías y estrategias propias del primer nivel esa primer N-A-I-C quiere decir primer nivel de atención y complejidad tendrían que tener en el primer nivel vigencia las dos vertientes operativas dentro del centro de salud y en la comunidad involucrando esta última variante intracomunitaria por lo menos a dos tercios de la dotación de personal de cada centro en cuanto a marcos tecnologías y estrategias estoy hablando de salud mental se debería dar mucho relieve al asesoramiento psicológico al cáncer pero hecho por psicólogos no por graduados en esa pseudoescuela o los que hay en Argentina por ejemplo eso es una estafa a la gente o clínica si quieren llamarlo de otro modo para no usar la palabra asesoramiento o consejería que por ahí se confunde con otras cosas el nombre más preciso del tema es clínica del desarrollo normal dado que el grueso de las consultas no son por patología sino por problemas emergentes de carencias debilidades o destrezas para la vida también algunas técnicas de terapia comportamental hacen falta en el primer nivel entrevistas de única vez con enfoque sistémico entrevistas grupales de contención técnicas psicobiológicas grupales de control del distrés relajación visualizaciones positivas etcétera grupos de padres enfoques preponderantemente grupales por ejemplo la estrategia de terapia de muy corto plazo o las terapias multifamiliares que se pueden las he visto llevar adelante con enfoque psicoanalítico y con enfoque sistémico el doctor el doctor García Badrach uno de los grandes psicoanalistas argentinos muerto hace poco hizo siempre grupos multifamiliares inclusive en el hospital grupos de 50 60 personas nosotros cuando yo fui asesor de sanumental en San Isidro en PECA que es dentro de San Isidro montamos en el centro cívico yo llamé a un discípulo de García Badrach que puso en marcha capacitó gente y puso en marcha un grupo multifamiliar que funciona a horario día y hora fijo abierto entre y sale el que quiere y es tremendamente eficaz para que la gente resuelva su problema ya termino en el segundo nivel o sea el hospital clásico terapia sistémica familiar trabajo en sesión multifamiliares también con enfoque sistémico psicoanalítico terapia cognitiva terapia cognitivo conductual psicodrama sobre todo enfoque cerca moreno estrategia de terapias breves y de mediano plazo en el tercer nivel de complejidad psicoanálisis con todo su despliegue terapias cognitivas complejas ahí las estrategias pueden ser de tiempo medio o aún prologado esto es lo que yo quería plantearles como las tres cosas que creo que todos debemos reflexionar y traer de tratar con pensamiento crítico al campo de la conciencia que son el paradigma con el cual trabajo el tema de la definición de salud que pongo en práctica cuando trabajo ya sea con la enfermedad ya sea con la salud salud y el tema de los niveles de complejidad y lo que corresponde en cada uno de los niveles yo no puedo llevar un psicoanálisis prolongado al primer nivel de atención ¿por qué? porque me produce cola porque me bloquea al profesional con cuatro o cinco pacientes lo tengo bloqueado por tres años porque yo no puedo hacer esto del alta institucional que además está penado por el código penal y va a terminar a uno preso porque es abandono de personas eso no se puede hacer por razones legales y por razones morales entonces yo tengo que como psicólogo o psicóloga decir bueno ¿qué hago en el primer nivel de atención? respetando los derechos de la gente entendiendo que son personas sujetos del derecho además es lo que en el caso de la Argentina nos exige la nueva ley de salud mental que eso ha llevado a tener que armar una nueva carrera de psicología porque lo que hay no da respuesta a esa ley nada más aplausos bueno ahora ¿ahí? ¿alguna pregunta? si no es posible ¿no? 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 ¿no?